Música Rastero viejo no va ¡Vamos unir viejo no va! 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 Bueno, hay una mano. Quédense hay una mano por foto. ¡Vamos unir viejo no va! ¡Vamos unir viejo no va! ¡Pistolero viejo no va! ¡Vamos unir rollo! Mira, 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 mira Vamos ahí viejo, no más, pistolero viejo, no más Vamos viejo, no más Mira, mira, mira Mira, mira, mira Bueno, ahí nomás se quedan por las fotos ¡Vamos viejo, no más! 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 Bueno, hay nada más, que sepa la foto, no sepa. Miren acá para la foto ahora. Miren acá para la foto. 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 Miren acá. 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 Comandante Viejo Nomás Comandante Viejo Nomás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!